Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET Web API utilizando lenguaje de programación C Sharp, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video número 6 ya habíamos creado todo lo que eran las estructuras para poder incluso visualizar nuestra base de datos en el SQL Server. Fue un video que es clave en la continuación de este curso. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a crear los controladores. Aquí en los controladores vamos a colocarnos en la carpeta Controllers, le vamos a dar a agregar, controlador y vamos a utilizar la versión esta que ves aquí. Controlador de web API con acciones que usan Entity Framework. Ok, entonces nuevamente nos colocamos aquí en controladores, le damos a agregar, controlador y escogemos esta plantilla. Controlador de web API con acciones que usan Entity Framework. ¿Por qué utilizamos esta? Porque viene ya con las acciones REST para crear, leer, actualizar, eliminar y enumerar las entidades de un contexto de datos de Entity Framework. Es decir, hemos preparado el ambiente para utilizar esta plantilla. Entonces, este es el web API 2. Le damos entonces agregar. Él nos va a pedir aquí unos datos, clase de modelo y en la clase de modelo voy a utilizar la que corresponde en este caso a TodoList. Y la clase del contexto de datos, TodoListContext. Entonces, mi controlador se va a llamar TodoList, TodoLists en plural, Controlar. Le damos agregar. Muy bien, Cibernauta. Entonces, aquí tenemos todo lo necesario. Nota que él hereda, el TodoListController, hereda de API Controller. Ok. Entonces, eso es importante saberlo, Cibernauta. Lo otro es que ya tenemos todo lo que es necesario. Tenemos el GetToTheList. Ok. Tenemos el GetToTheList general. El GetToTheList con un parámetro específico para obtener un registro. Tenemos el PutToTheList para actualizar. tenemos el post to the list para incluir, tenemos el delete to the list para eliminar y por acá abajo tenemos otras dos funciones que es el dispose para liberar recursos y el to the list exists para revisar si existe o no algún registro en una oportunidad determinada entonces aquí tenemos ya nuestro controlador el controlador, el nombre del controlador es lo que vamos a colocar en nuestro postman vale decir Cibernauta que yo estoy utilizando la versión de software de postman pero en el curso de programación de CRUD utilizamos aquí la parte de más herramientas, extensiones vamos a buscar aquí a postman, aquí lo tenemos, vamos a ver los detalles podemos ver en la web store esto funciona para Google Chrome, no funciona para lo que es el Firefox en Firefox no está esta extensión, entonces aquí te dice que puedes lanzar la aplicación cuando lanzas la aplicación, esperamos un momento allí él te va a decir que la aplicación de Chrome ha sido depreciada es decir, necesitamos actualizarla cerramos esta ventana aquí y bueno, te puedes dar cuenta de que aquí hemos hecho algunos test que tienen que ver precisamente con la parte de el CRUD que hicimos de vehículos bien, entonces esto es con la extensión de Google Chrome tú decides si la puedes instalar de una vez o si te manejas con el software como lo estoy haciendo yo en este curso aquí ok, cuando levantamos el software lo instalamos y bueno, lo último que recibimos aquí fue que no recibimos respuesta porque habíamos detenido la aplicación entonces que vamos a hacer a continuación Cibernauta, ya que tenemos lo que es nuestro controlador bueno, ahora lo que hay que hacer es probar la aplicación porque ya lo tenemos todo ya tenemos todo aquí Get To Do Lists Get To Do List con un ID y bueno, para la actualización para la inclusión y para eliminar entonces bueno, vamos a ejecutarlo en Firefox la solución como tal entonces aquí levantó el navegador y bueno es un puerto diferente al que teníamos en los videos previos este fue un proyecto previo este es el proyecto número 3 este era del proyecto número 2 por ello cambia de puerto muy bien aquí tenemos entonces la página por defecto pero del proyecto en esta ocasión si nos vamos a donde dice API a la ayuda y nos vamos a dar cuenta de cuál es el formato que debemos utilizar para nuestro proyecto todo list ok ve que aquí me dice que el controlador que debo utilizar es este precisamente todo list si si le doy aquí a la ayuda mira ve él me va a devolver nombre de tarea algo así en este formato un ejemplo ID nombre de tarea y descripción ok este es el formato JSON este es el formato que debemos utilizar bien entonces vamos de una vez en este video número 6 a realizar los respectivos test aquí tenemos ID Integer nombre de tarea MaxLength 40 y descripción MaxLength 100 bien Cibernaut entonces vamos a hacer lo siguiente ve nos levantamos aquí el postman pero vamos a traernos este puerto copiamos lo pegamos aquí aquí pegamos y bueno vamos a utilizar el formato que él nos sugiere que sería slash api slash to the lists ok entonces le damos a send y no vamos a tener nada si te das cuenta el cibernauta él me devuelve un status 200 ok pero acá no me devuelve nada entonces ve vamos a ir aquí un momentico donde dice row aquí como te puedes dar cuenta no tenemos ningún dato no hay ninguna información que mostrar pero podemos comenzar a utilizar por aquí mismo y utilizar la herramienta de postman para ingresar los datos si y podemos utilizar tanto el post el put y el delete además del get con un parámetro ok entonces aquí vemos que está en formato json vemos que aquí en el row el formato row también nos permite ver cuál es el resultado pero en estos momentos no tenemos información que mostrar perfecto claro la idea es que nosotros tengamos algo así parecido a esto lo que tenemos en el navegador si que podamos ingresar este tipo de datos eso lo comenzaremos a ver a partir del video número 7 de esta serie un abrazo y hasta entonces